Mirándolo en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Sabes que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace hervir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cupul y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que me ha de más de nadie también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que agarrarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que eres loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen no Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido el sueño en maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repite lo de ayer Se escribiendo tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día Suéltame, suéltame, suéltame ahora Baby, suéltame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Libre, libre de tu amor No lo compliques Tirándote yo a la cara Te olvides Las cosas cambiar Una situación cabrón Suéltame para siempre Y no mires atrás Las cosas cambiaron Una situación cabrón Suéltame para siempre Y no mires atrás Las cosas cambiaron Una situación cabrón Suéltame para siempre Y no mires atrás Tra, 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 tra Cuando me deja un mensaje de la drama Cuando pillamos a las dos de la mañana Tú no vale la pena nunca volver a mi cama Cuando pones mi canción favorita Y me bailas con tu joya cuerpito Y soy trap, I know Trying to reel me back Cause you never let it go I know You never let it go I know Suéltame Suéltame ahora Baby, déjame Suéltame Ahora Suéltame 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 Ahora Ahora, baby, déjame, suéltame ahora, libre, libre de tu amor, no lo compliques, tirando techo a la cara, te olvides, las cosas cambiaron, una situación cabrón, suéltame, para siempre, no mires atrás, 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 atrás. Suéltame, 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 suéltame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!